Para el día de hoy vamos a endulzarnos la vida y qué tal con un delicioso postre. Yo soy Luis Elena, bienvenidos a Cosita Rical de la Abuela. Por aquí les voy a estar dejando las indicaciones a seguir para realizar esta gustosa y deliciosa receta especial para cualquier ocasión o antojo. Y sin más que decir, aquí se las presento. Como primer paso vamos a realizar la masa para las galletas. Vamos a mezclar los ingredientes en un bol. Por último le vamos a colocar la harina. Y cuando veamos que nuestra masa está compacta, consistente, que se desprenda de las paredes del bol, ya nuestra masa está lista para llevarla al misón y aplanarla con un rodillo. Que no quede ni tan gruesa ni tan delgada. Es muy fácil de hacer realmente esta masa. Lo que sí le vamos a colocar es muy poca harina, nada más que para que no se pegue en el misón. Y después de llevar a su nivel nuestra masa, vamos a buscar un molde. En este caso yo conseguí una tapa con filo que me sacó la circunferencia necesaria para adaptar al molde. Un molde término medio, fíjense, se coloca, es muy fácil de hacer y se va con los dedos adquiriendo a las paredes del molde. Allí ven que se me rompió un poquito abajo, pero es porque tengo unos guantes que me quedaban grandes y iba rozando la parte del fondo. Pero fíjense con qué facilidad se logra. Con un tenedor vamos a abrir hoyitos, de manera que cuando salga, salga con la misma forma del molde, que no se abombe en el centro. Lo llevan al horno a 350 grados hasta que se dore. Mientras se enfrían nuestras galletas, vamos a tomar todos los ingredientes, colocándolos en una cacerola, a excepción de la mantequilla. Allí vamos a batir con un globo constantemente hasta que ella empiece a desprenderse del fondo de la olla. Cuando esto sucede, vamos a retirar del fuego y colocamos la mantequilla. Continuamos batiendo para suavizarla hasta que veamos la masa uniforme. La trasladamos a un envase de manera que se enfríe. La tapamos con plástico para que no se le forme el gusto. Mientras tanto, está la leche, la crema de leche fría y vamos a batirla a medio punto, cosa que después podamos mezclarla ambas. Y con esto, llevarla a la manga pastelera para rellenar nuestras tartas. Lo más atractivo es colocar la fruta y de eso depende la belleza de sus tartas. Espero que les haya gustado y déjenme sus comentarios. Gracias por ver el video.